Así es mi país Venezuela Documentales Venezuela, país de belleza sin igual Cuya hermosura es admirada por quien tiene el privilegio de visitar su geografía Sus ríos, montañas y llanos Ofrece al aventurero al sur de la tierra de Bolívar Un acercamiento con el pasado Puerto Ayacucho tiene su epicentro comercial en el mercado popular Donde se concentran propios y extraños para ofrecer el producto de su faena Como las conocidas cosechas de yuca, cazabe y mañoco, entre otros Al amparo de los tepulles y el rumor de las aguas de esta tierra mágica Muy cerca de Puerto Ayacucho está Puerto Zabariapo Entrada al lado celestial, salvaje y sublime Que nos envuelve con su manto de magia Con sus encantos y misterios Samariapo es puerto de aguas arriba de los raudales Autures y Maipures Desde Samariapo, por cierto Parte una de las excursiones más atractivas del estado Amazonas El destino es el monumento natural Cerro Autana Un monolito de roca arenisca Que se yergue como el tronco de un árbol talado a más de mil metros de altura Sobre la selva circundante y la serranía del Cuau Una fauna sin igual habita la zona Y está presta para ser admirada La danta El jaguar El sapito minero El caimán del orinoco La coral de agua De presencia inofensiva pero de cuidadoso trato La famosa, la temida y tan respetada tarántula Arácnido Que en oportunidades es manjar favorito de las comidas indígenas de la región El viajero o el visitante Podrá disponer de cómodos hoteles Guías Y la infraestructura diseñada para la actividad turística Desarrollada principalmente En entorno a la aventura en la selva Que tiene el que pasea por estas tierras Otra parada obligatoria para quien marca sus pasos por estos caminos de aventura Son los tepulles Formaciones rocosas que según los científicos Son algunas de las más antiguas del planeta Vamos a ver Si te vea Si Vamos a ver Así es mi país. Una colección de 30 inolvidables documentales de los recorridos realizados en los lugares más atractivos de Venezuela. Realizado por Miguel León.